Siete de la mañana con treinta y nueve minutos. ¿Qué tal? Muy buenos días, ya estamos de regreso con más noticias a esta hora de la mañana en este jueves veintinueve de abril de dos mil veintiuno, último día de la semana laboral, tomando en cuenta que mañana inicia el feriado por el día del trabajo, y aunque no va a haber confinamiento el día de mañana, el llamado desde aquí a la ciudadanía es para que se quede en casa, aproveche para pasar con la familia, ver televisión, leer un buen libro, en fin, pero lo importante en estas fechas es quedarnos en casa por la situación, Helen. Colaborar con todos. ¿Qué tal, Isa? Amigos televidentes, buenos días, gracias por estar junto a nosotros. Efectivamente, el confinamiento comienza mañana a partir de las ocho de la noche hasta el lunes a las cinco de la mañana. Vale la pena reiterar esta información, ya que existe un poco de confusión. Entonces, nosotros aquí, pues, también les vamos a mostrar más adelante un reportaje para tener claro un poco las medidas que se van a llevar a partir de el día de mañana. Y también nos olvide de comunicarse con nosotros, estamos siempre pendientes de sus mensajes, por favor, envíenos sus denuncias a través de nuestras líneas de contacto y correo electrónico. Y luego de este reporte, nuestras compañeras le visitan en su sector. Por eso, saludamos a esta hora de la mañana con Angie Torres para conocer dónde se encuentra. Angie, buen día. Hola, Helen, mis amigos televidentes, buenos días. Nosotros nos hemos trasladado hasta el mercado municipal de la Rumiñahui, porque aquí, como en todos los mercados de Quito, se realizan diferentes operativos para garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad en estos espacios, y así la gente pueda venir a hacer sus compras con total tranquilidad. Más adelante le vamos a estar contando en dónde se realizan, a qué hora, y cómo pueden los ciudadanos sumarse a que se cumplan estas medidas de bioseguridad para evitar así el contagio de la propagación del coronavirus, sobre todo. Compañeras, que tengan buen día. Buen día, también para ti Angie, más adelante estaremos contigo para conocer detalles de esta información. Por ahora, iniciamos aquí con las noticias. Y comenzamos contándoles que Harrison Salcedo, abogado de Jorge Glass, y de alias Rasquiña, fue asesinado por sicarios. El hecho ocurrió en el transitado sector de las calles seis de diciembre y república en el norte de la capital. Pasadas las nueve de la mañana, la camioneta negra en la que se movilizaba Harrison Salcedo, abogado del ex vicepresidente Jorge Glass, en los casos sobornos y Zingue, recibió al menos seis impactos de bala, que terminaron con su vida. Un tiro nueve milímetros, pues se queda arma automática, una arma rápida, pues es penoso lo que pasa en Quito, esperemos que, ¿cómo se llama? Se tomen medidas fuertes. Según testigos, la camioneta bajaba por la calle Ernesto Mena Camayo, donde recibió los impactos, aparentemente desde un vehículo tipo sedán y una motocicleta. Tras ello, la camioneta pierde pista y se choca contra un concesionario de vehículos. Esta es una situación que no ha sido algo común en Quito, este es un hecho que no se había presentado. Tras este ataque violento, varios familiares llegaron al lugar. Además, se desplegó un contingente policial para dar con el paradero de los culpables. Se han desplegado los tres ejes policiales, más las unidades especiales y las provincias colindantes a fin de cerrar los pasos a la frontera provincial. Salcedo, que alardeaba en redes sociales del dinero y armas que tenía, fue defensor además de Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, ex líder de los choneros, quien fue asesinado en una cafetería en Mante el pasado veintiocho de diciembre. También tuvo como cliente al exasambleísta Eliseo Azuero, quien estuvo vinculado en las investigaciones por irregularidades en la construcción del hospital de Pedernales. A esto se suma que Salcedo se ofreció a la defensa de los agentes metropolitanos que estuvieron vinculados en la muerte del israelí, en el caso Abdalá Bucarán e hijos. Fernanda Ceballos, veinticuatro horas. Se registró un nuevo episodio de violencia ayer en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Tras un tiroteo, sin correos, fueron asesinados y diecinueve resultaron heridos. Era la desesperación de un grupo de guías penitenciarios, pues nuevamente la violencia estalló en la penitenciaría del litoral en Guayaquil. Cerca de las diez y media de la mañana, en pleno horario de visita, se empezaron a escuchar disparos. De inmediato, los familiares de los reos fueron evacuados, así como el personal que labora en este centro carcelario, y algunos abogados que a esa hora cumplían con diligencias de rutina. Se comenzó a escuchar disparos, balas, escándalos, gritos. La vía Daule se cerró, y por la puerta principal ingresaron grupos tácticos de la Policía Nacional. Informados de las Fuerzas Armadas tomaron el control del perímetro. Había incertidumbre, y el miedo se apoderaba de los familiares de los privados de libertad, al ver que las ambulancias que ingresaban ya no se podían contar con los dedos de las manos. Todo estaba normal, iban a entrar ya la visita de la tarde y comenzó los disparos. Los del nueve, vieron a unos chicos del pabellón seis que había visita, vieron del nueve trepados en los techos, y ahí avanzaron a avisar, ellos se estaban metiendo al seis, y de ahí al siete también. Dentro, un campo de batalla, y eso quedó evidenciado en estas fotografías captadas por las cámaras de seguridad. Un poco más de dos horas le tomó a la fuerza pública recuperar el control en el centro penitenciario. El gobernador del Guayas, Luis Chonillo, dio el balance de este nuevo episodio de violencia en la penitenciaría. Lo que tenemos identificado son cinco muertes, cinco personas fallecidas, y tenemos aproximadamente diecinueve personas que están heridas. Chonillo informó que se decomisaron armas de fuego e incluso una granada. Hay una treintena de privados de libertad que están siendo investigados. Algunos que presuntamente querían también fugarse. En la lista de fallecidos constan Elio Rolando García Quintero, Edward Jackson Lerma Corozo, Juan Francisco Chaguay Mancero, mientras que hay dos cuerpos que aún no han sido identificados. En los exteriores del laboratorio de criminalística llegaron algunos familiares de los privados de libertad, en busca de información sobre los suyos. No nos quieren dar información. Eso estamos esperando para ver si nos dan información. Por lo pronto, según el gobernador del Guayas, este episodio no tendría vinculación con el asesinato de Harrison Salcedo, abogado del otrora líder de los choneros, alias JL, suscitado la mañana de este miércoles en Quito. Se trataría, dijo, de un nuevo episodio de la ya conocida pugna entre bandas delictivas bien identificadas, que una vez más rompieron la aparente tregua que existía. Con imágenes de Edi Robalino, en Guayaquil, Carlos Acoto, veinticuatro horas. Y a propósito de este tema, cámaras de la policía captaron el momento cuando los agentes controlaron a los internos que iniciaron esta revuelta en la penitenciaría del litoral. Y en estas imágenes se observa cuando los uniformados obligan a los reos a acostarse y posteriormente encuentran las armas de fuego. Siete de la mañana con cuarenta y siete minutos. Un extranjero de nacionalidad norteamericana que tenía difusión roja fue detenido en Cuenca el martes por agentes de la Interpol. El ciudadano es requerido en su país por delitos sexuales. Tenía difusión roja del Interpol y se ocultaba en una zona residencial exclusiva de Cuenca. Se trata de un ciudadano estadounidense de setenta años. El día veintisiete de abril del dos mil veintiuno, la fiscal que se encontraba cumpliendo turnos reglamentario. El doctor Arcello Polo conjuntamente con personal de la Interpol procedieron a dar cumplimiento a requerimiento. Era requerido por las autoridades de su país por nueve delitos de naturaleza sexual. Con fecha julio del dos mil quince y junio del dos mil dieciséis Peter Robert Dittmer cometió agresión sexual al menos en cuatro ocasiones en Jefferson Contri, Colorado, contra una mujer incapacitada e incapaz de valorar el significado de lo que estaba haciendo. También fotografió las partes íntimas de la mujer sin consentimiento de esta. La fiscalía de la SOI y la policía nacional participaron del operativo de captura. Ellos contactan a nivel internacional con la de la policía nuestra, organizan los operativos y dan los procedimientos. El hombre será extraditado a su país para que responda por las acusaciones. En Cuenca Iván Rodríguez, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cuarenta y ocho minutos. Vamos con otro tema. La cantidad de fallecidos a causa del covid diecinueve en el país aún no se reduce pese a las medidas restrictivas. De hecho, hubo un aumento importante la semana pasada. Según reportes oficiales, el martes murieron ochenta y un personas, pero esa cifra ni siquiera alcanza la realidad de fallecidos en hospitales. Aquí dentro hay dos salidas. Las opciones a veces tras tres semanas de batalla son o el paciente sube a sala a seguir su proceso de recuperación o el covid se lleva sus vidas. Según las estadísticas, la segunda opción acoge a la mayoría y es que la mayor cantidad de fallecidos por covid diecinueve salen precisamente de aquí, de las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. La siguiente parte del recorrido continúa aquí, en las funerarias, donde reconocen que desde la semana pasada existió un aumento importante en la cantidad de personas que atendieron. Según la última cifra, en Guayaquil, mueren treinta y dos personas por día por covid diecinueve. Sí, ha subido un poquito el límite, parece que son las fallecidas. ¿Desde hace cuánto ustedes han sentido que ha subido un poco? Hace unos diez días. En otra de las funerarias que visitamos. El testimonio es similar. La semana pasada, porque normalmente nosotros aquí hemos estado atendido unos dos en la semana. La semana pasada sí tuvimos cuatro. Según el reporte oficial de fallecidos por covid diecinueve, este martes hubo ochenta y un decesos en el país a causa del virus, pero solo en un hospital, ese mismo día, murieron doce personas. El aumento de muertes totales se ve también en los reportes del registro civil. En enero dos mil seiscientas cuarenta y ocho personas murieron en guayas, en febrero, dos mil cuatrocientas cuarenta y dos. En marzo, la cifra subió a tres mil cien fallecidos. En Pichinche, en febrero, hubo mil seiscientos trece fallecidos, y en marzo, el número subió a mil ochocientos cincuenta y ocho. Los médicos esperan que los contagios bajen, y que con ello el número de fallecidos también, pues entienden que si una persona llega hasta aquí, pese al calor de su trabajo, las estadísticas son frías y crueles. Dayana Monroy, veinticuatro horas. Restaurantes, centros comerciales, y parques podrán operar con normalidad este viernes de feriado, siempre y cuando respeten el aforo dispuesto. Además, en todo el país habrá libre movilidad. Para este viernes de feriado habrá libre movilidad en todo el país. En Quito, por ejemplo, no se ejecutará la medida hoy no circula, pero los ciudadanos deberán acatar la disposición del toque de queda de veinte horas a cinco de la mañana del día lunes. Pero ¿cuál es la sugerencia que les hacemos a la ciudadanía? Quédese en casa. Quédese en casa porque la crisis sanitaria continúa, por lo tanto, tenemos que cuidarnos y tenemos que, sobre todo, hacer actividades que no comprometan nuestra salud. Respecto al tema de parques, restaurantes, y centros comerciales, Zapata aclara que podrán operar con total normalidad. No obstante, deberán cumplir un mínimo de aforo. A los parques les hemos generado un aforo del treinta por ciento que exista obviamente medidas y distanciamientos que se hagan actividades individuales. Lo que está prohibido son las canchas en donde se generan actividades de contacto físico como el fútbol, el básquet, el boli. Y para aquellos que intenten viajar a la playa en este feriado, la autoridad indica. Con toque de queda, ¿qué quiere decir? A partir del viernes veinte horas hasta el lunes cinco de la mañana esas playas se encuentran cerradas en todo el eje costero. Aclara que no habrá ley seca en el país, pero que de veinte horas a cinco de la mañana está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los establecimientos comerciales. También se refirió a los balnearios y centros de recreación que estarán suspendidos. Eso sí está cerrado, eso está contemplado sobre todo en el tema horarios de toque de queda. Y para evitar aglomeraciones, concentraciones y eventos públicos, las entidades de seguridad continuarán realizando operativos de control en todo el país. Como antecedente Zapata indica que el pasado fin de semana más de doscientas veinte personas fueron sancionadas por incumplir el toque de queda, es decir, sábado y domingo, solo podrán circular aquellos sectores permitidos como salud, seguridad, y alimentos. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. Siete de la mañana con cincuenta y tres minutos. Y entidades municipales realizan diferentes operativos de control en los mercados de Quito para garantizar que se cumplan las medidas de bioseguridad. Angie Torres está en el mercado municipal Rumiñahui para comentarnos al respecto. Te damos el paso, Angie. Muchas gracias, dice amigos televidentes, muy buenos días. Queremos comentarles que son cincuenta y cinco mercados en todo el distrito metropolitano de Quito, donde se van a realizar estos operativos a manera de sorpresa. Pues, justamente lo que se busca es hacer que la gente aquí no esté prevenida, sino que puedan tomarlos por sorpresa y verificar si se están cumpliendo las medidas. Aquí en el mercado municipal Rumiñahui, podemos ver que sí se están cumpliendo las medidas de bioseguridad. Tenemos precisamente la bandeja para desinfección del calzado, y también se toma la temperatura y se les entrega alcohol a los usuarios que van ingresando hacia este lugar. También, según conversábamos fuera de cámaras con el director de mercados del distrito metropolitano de Quito, el señor Milton Portilla, nos contaba que se realiza un proceso en el que se verifica que los alimentos estén aptos para el consumo humano. Bueno, y buenos días. Sí, los productos son certificados a través de agrocalidad con el control de la AMC y control de la CDC para poder dar un servicio de garantía a la ciudadanía. Perfecto. Ahora, respecto a los operativos que se están realizando, ¿qué acciones están tomándose en en estos operativos? Las acciones que tomamos en estos operativos son los controles de bioseguridad, como es el ingreso de la ciudadanía, de los señores clientes, la toma de temperatura, el utilizo obligatorio de la mascarilla, y el gel y el alcohol que tienen cada uno de sus lugares, y también el lavado de manos que tenemos al fondo con los lavaderos. Perfecto. Entonces, se han dispuesto espacios para la desinfección, como decíamos, tanto del calzado, al ingreso se les da alcohol a los usuarios, y también se les toma la temperatura. Además de estas acciones, ¿qué otras acciones se están realizando para poder garantizar que todo se cumpla aquí? Es decir, también hay que verificar que se cumpla el tema de que no se registren aglomeraciones. Así es, no aglomeraciones es el cumplimiento del distanciamiento, es decir, de un metro y medio a dos metros del ciudadano o del cliente hacia el comerciante o entre ellos. Perfecto, le agradecemos muchísimo, señor director. Ahora queremos avanzar por acá, porque queremos conversar con Norma Huachamín, ella es la presidenta del mercado de la Rumiñahui. Señora Norma, le invito a que venga por acá, por favor, para conversar con nosotros. ¿Qué opina usted de estos operativos que se están realizando para controlar, para verificar que se cumplan las medidas de bioseguridad? Primero, buenos días con ustedes, agradecemos a Tele Amazonas por venir y visitarnos. Estamos aquí con las medidas de seguridad, es muy bueno porque así todas vamos a cumplir, y también para que el público tenga confianza de venir a nuestro mercado. Las caseritos que vean que tenemos todo en los servicios de bioseguridad para que asistan a los mercados de Quito y vean que somos bien para atender, estamos para atenderlos. Muchísimas gracias, señora presidenta. Como vemos, así hay lavaderos dispuestos en los distintos espacios de este mercado municipal para que la ciudadanía se sienta segura. Con esto vamos a regresar a estudios, nos vamos a un corte comercial, es la información que se genera desde aquí, desde el mercado. Seguimos informando en veinticuatro horas. Concejales de Quito cuestionan que la empresa en seguridad trabajen como asesores familiares de la esposa del gerente y plantean cerrar esta entidad porque no está claro cuál es su función. Fue el mismo gerente de EMSEGURIDAD del municipio quien confirmó a este medio de comunicación que familiares de su esposa están trabajando en la entidad como sus asesores. Tenemos un certificado de la dirección de talento humano que ningún funcionario que labore en esta empresa tiene relación conmigo en el segundo grado de consanguinidad y cuarto de parentesco. Por lo tanto, las afirmaciones que hacen no viene al caso porque yo estoy cumpliendo con lo que dice la ley. En una investigación que realizamos pudimos conocer lo que afirma el gerente de la entidad y cuáles son los cargos que ocupan los familiares de su esposa en la empresa municipal. En los registros, por ejemplo, aparece Wilman Aldean como coordinador de EMSEGURIDAD, primo de la esposa de Aro. Gabriel Villamagua, director de infraestructura de EMSEGURIDAD, es cónyuge de la prima de la esposa de Aro y Rosana Cruz Aldean, familiar de la esposa quien es la abogada de EMSEGURIDAD. Es legal, pero son familiares de su esposa. Mire, son familiares de mi esposa, de hecho, yo lo 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 mencioné en la comisión de seguridad, y no hay ninguna ilegalidad. Aquí en el municipio, aquí en la misma empresa, existen familiares, existen esposos, primos, familiares dentro de la empresa, pero que no tienen ningún impedimento ya que todos tienen derecho a trabajar. Si bien manifiesta Aro no está cometiendo ningún delito, varios consejales cuestionan el hecho por un tema ético. El alcalde con un entorno familiar, con su hijo, con los parientes del hijo, queriendo disponer de los contratos, y a la final han terminado concretándose esos contratos. Vemos también un entorno familiar bastante consolidado, cercano a la a la familia de la mujer del gerente, es es un tema moral y éticamente que no debería ser lo adecuado. Creo que hay vinculaciones además con los asesores de la alcaldía, en fin, y eso naturalmente hay que llegar a investigar. Otros miembros del consejo, en cambio, además de investigar a Aro, plantean cerrar la entidad en seguridad, porque no tienen claro cuál es su labor dentro del cabildón. Una cantidad de funcionarios, por ejemplo, ayer hablaba de más o menos un millón de dólares destinado para contratos de con honorarios profesionales, eso quiere decir que algunas consultorías, algunas cosas, para hacer qué, cuáles son los resultados. Según la concejala Sandoval, anualmente el municipio destina a esta entidad catorce millones de dólares, rubro que al parecer no justifique el trabajo que realiza para la ciudad. En Quito, Paul Coelho, veinticuatro horas. El vicealcalde Santiago Guarderas asumiría temporalmente la alcaldía en caso de definirse la prisión preventiva para Jorge Yunda. La próxima semana podría conocerse la decisión del juez que determinará si el burgo maestre es o no llamado a juicio y si debe o no cumplir con esta medida. Hay más dudas que certezas sobre cómo se resolverá la crisis institucional que afecta al municipio de Quito, más ahora cuando el alcalde de la capital Jorge Yunda podría ir a prisión tras el pedido de la fiscalía por el caso en el que es vinculado por el presunto delito de peculado en la compra de pruebas para el diagnóstico de covid diecinueve. En el momento que le dite auto de llamamiento a juicio con orden de prisión, eso cambiará la situación del alcalde y tendrá que por obvias razones solicitar permiso o tendrá que hacer algún asunto administrativo en el municipio. La próxima semana debe estar terminándose el proceso. En caso de ausencia del burgo maestre, si es que le dictaran prisión preventiva, automáticamente asumiría el cargo el vicealcalde de Quito, Santiago Guarderas. Este quedaría como alcalde subrogante. Esto lo dispone el total y es clarísimo al respecto, entonces no hay ninguna, ninguna razón para dudar de a quién le correspondería ser las funciones denunciadas. A decir de Diego Ceballos, exsecretario del consejo metropolitano y miembro de gobernanza local, el burgo maestre podría tomar sesenta días de vacaciones correspondientes a los dos años de labores y sesenta días más de licencia sin sueldo. Máximo podrá justificar su ausencia en ejercicio del cargo por ciento veinte días, bajo el supuesto de que ejerza su derecho a vacaciones y de licencia sin remuneración. No hay ningún otro mecanismo a través del cual él pueda justificar su ausencia del cargo. La licencia sin sueldo debe ser autorizada por la comisión de mesa, pero si el burgo maestre no regresa al cumplirse el plazo aprobado, podría iniciar un proceso de remoción. A partir del día ciento veintiuno, él no tendrá justificativo alguno para dejar de ejercer el cargo, ausentarse del ejercicio del cargo. Todo esto va a presupuesto de que él se encuentre en prisión preventiva. ¿Y qué es lo que sucederá en ese caso? Que se configurará una causal de remoción preexistenia cotada. Únicamente a través de un proceso de remoción, el alcalde de Quito puede ser retirado de sus funciones. Sin embargo, el juez podría decidir también no llamarlo a juicio, o a su vez llamarlo, pero dictar otras medidas distintas a la prisión preventiva. En Quito, Estefanny Paz veinticuatro horas. La veeduría ciudadana que vigila los procesos del metro de Quito presentó su primer informe mensual en el que advierte su preocupación debido a la falta de sustento y variabilidad de costos que tiene la obra. El metro de Quito, obra que costó más de dos mil millones de dólares y que tiene un avance del noventa y nueve coma uno por ciento, genera dudas a la veeduría. El subcoordinador Guido Paez señala que han encontrado cifras que no cuadran y variabilidad en costos en el informe que presentó la empresa pública del metro de Quito al directorio del metro. En cuanto a personal, por ejemplo, empieza con un número de seiscientos once, luego bajan a quinientos y pico, y luego nuevamente habla de seiscientos treinta y siete personas. Entonces suben, bajan, suben, y eso lo que causa es una falta de confianza en las cifras. Otro ejemplo es el pedido de una asignación urgente de quince millones novecientos treinta y siete mil seiscientos cuatro dólares para la preoperación de la primera línea del metro de Quito, de los cuales doce millones seiscientos ochenta y dos mil setecientos cincuenta y seis aparecen destinados a seguros de bienes, pero el presupuesto que presentaron al directorio el dos de marzo fue de un millón ochocientos noventa y seis mil trescientos sesenta y seis dólares. Nosotros empezamos a notar una serie de inconsistencias, el valor inicia con un monto, luego sube, luego baja, y nosotros en nuestro informe, lo que los lo que solicitamos es que se nos aclare. Además, Páez señala que en un inicio se dijo que el costo total de la operación por los tres años y medio sería de ciento cincuenta y ocho millones de dólares, y en la última sesión del veinte de abril se presentó un costo de doscientos dos millones de dólares, es decir, un aumento de cuarenta millones. En respuesta a la gerente del metro dijo que no hay una variación en el presupuesto. Esto responde a las necesidades institucionales de la empresa pública. El valor adicional se ha previsto por concepto de contratación de seguros que están a cargo del municipio de Quito. ¿Por qué? Porque la infraestructura y el material rodante es parte del patrimonio municipal. Además, señala que los costos presentados son solo referenciales que han sido obtenidos en los estudios de consultoría. Los valores definitivos solo los conoceremos una vez que se lleven adelante los procesos de contratación. Este miércoles la veduría se reunirá con la gerente del metro y la comisión de movilidad para aclarar las dudas que han surgido. En Quito, Nathalie Jiménez, veinticuatro horas. Diez ligas barriales y seis canchas de ecuavole serán intervenidas este año con una inversión de ocho millones de dólares como parte del proyecto Quito a la cancha. Hay ediles que cuestionan este proyecto y creen que con estos recursos se pudo solucionar temas como la limpieza y mantenimiento de ríos y quebradas. En medio de la pandemia, la crisis económica y el plan de austeridad que anunció el alcalde de Quito al inicio de su gestión, se sigue ejecutando el cuestionado proyecto Quito a la cancha que contempla la intervención de espacios deportivos de diez ligas barriales y seis canchas de ecuavole. Si bien es cierto, su arista principal es la dotación de infraestructura digna para el deporte. La mañana del miércoles, el municipio entregó la intervención en canchas deportivas en el sector de Carcelén, en el norte de Quito, con una inversión de ochenta mil dólares. Aunque los vecinos recibieron el remodelado espacio por la emergencia sanitaria, aún no hay cómo ocupar las canchas. De igual manera, se intervino en las dos canchas con el entrepiso, digamos, con el contrapiso nuevo y dos canchas adicionales que tienen que se realizó el mantenimiento respectivo. ¿Por qué prácticamente no se utiliza ya un buen tiempo? ¿Todo el año? Prácticamente. En total, el proyecto cuesta ocho millones de dólares y se estima que en los próximos meses se continúe entregando las obras. Bueno, están programados de entregar en el mes de mayo trece organizaciones deportivas, entre seis canchas de ecuavole, igual en sitios emblemáticos, y siete ligas barriales con intervenciones integrales. Desde el consejo metropolitano, el Edil Juan Manuel Carrión, continúa realizando críticas al proyecto porque asegura con estos recursos se pudo enfrentar otros problemas que se registran en la capital. Por ejemplo, esos fondos podían haberse destinado a a obras de prevención de aludes en quebradas, de limpieza de quebradas, fundamentalmente, ¿No? En cuanto al temas ambientales hay una gran deuda todavía. O esto otro que le decía que está enmarcado dentro de esa misma línea de atención a las quebradas y a las cuencas hidrográficas de de llevar a cabo acciones emergentes en el río Monjas. Entre las canchas deportivas que serán intervenidas están la de los sectores, el ejército, ferroviaria, hermanos, cristianos, cárcelen, y menados. Helen Quiñones, veinticuatro horas. Amigos, las fuertes lluvias de los últimos días han causado taponamiento en las cunetas del barrio Álamos por el antiguo camino a Conocoto, al suroriente de la capital. Nuestra compañera Fernanda Ceballos está en el lugar y nos tiene los detalles. Fer, buen día, adelante. Compañeras, amigos, televidentes, realmente están preocupados los moradores del barrio Álamos. Esto es al suroriente de la capital para más o menos ubicar a la ciudadanía. Estamos entre el puente tres y el antiguo camino a Conocoto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues con las fuertes lluvias baja un aluvión por esta calle y provoca el taponamiento de las cunetas que a su vez están llenas de escombros y basura, lo que provoca que las viviendas de este barrio, del barrio Álamos, se llenen de agua, de lodo, de escombros. Es por eso que los vecinos se han comunicado con nosotros para contarnos sobre este inconveniente. Realmente están asustados con lo que está pasando. Sí, buenos días. Nuestra preocupación es por en cada año en los fuertes inviernos, oiga, se desborda el agua y baja hacia el hacia nuestro barrio y hay algunas casas en peligro. Inclusive este año ya hemos tenido inundamientos en en algunas casas y también el deterioro de las calles que recién fueron adoquinadas en la parte en la parte de abajo que es el barrio Los Álamos. Quiero mostrar la situación un poquito por este lado a mi derecha, Marquito, para que se vea que realmente están totalmente tapadas las cunetas. Está la maleza crecida notablemente y es por eso que los vecinos están realmente inconformes con esta situación. Vamos a conversar con otra de las vecinas del barrio para que nos cuente cómo le afecta a ella en su vivienda. Buenos días, nosotros representamos al barrio Portón de Saray, que es del barrio vecino del barrio Los Álamos. En realidad nos está afectando porque las entradas principales que baja el agua de aquí, que justamente están tapados todas las cunetas, todas las bases que se va el agua, nos bajan las calles principales en donde el lado quinado ya se nos está levantando. Entonces. ¿Qué les han dicho las autoridades? En realidad simplemente nos dicen que pongamos un oficio para que ellos puedan venir a destapar los sumideros, que ya está taponado con material, con material. Entonces, imagínense la unión de la calle Pedro Bedón, que es la entrada que baja de aquí, y la unión de la Luis Cadena, ahí se hace un remolino de agua con material y basura. Listo, muchísimas gracias. Son más de cien personas afectadas con este problema aquí en el sur de la capital, dos barrios, como ya escuchamos, a los vecinos del sector no cuentan con alcantarillado, pese a que son barrios regularizados. Así que hacemos un llamado a las autoridades para que respondan a este pedido ciudadano. Nosotros vamos a estar haciendo un seguimiento para ver qué es lo que sucede. También, como siempre, invitamos a nuestros televidentes a enviarnos sus denuncias a nuestras líneas de contacto, nuestro Twitter e Instagram arroba veinticuatro horas huyo, nuestro número de WhatsApp solo para mensajes, el cero nueve nueve cuatro ochenta y nueve trece cuarenta y tres, y nuestro correo electrónico de primera mano arroba teleamazonas punto com. Regresamos con ustedes con más información, muy buenos días. Buen día, también para ti Fer, muchísimas gracias, y de aquí también nos sumamos al pedido de los vecinos para que las autoridades solucionen este problema, como decía Fernanda Pesia, que es un barrio regularizado, pagan impuestos, no tiene las obras que necesita. Y aprovechamos también para insistir que si usted tiene un problema similar en su sector, nos puedan hacer llegar sus denuncias a través de nuestras cuentas en las redes sociales, ya lo mencionaba Fernanda, siempre estamos muy pendientes de sus mensajes y sus denuncias. Vamos a continuar con más. Les contamos a continuación que veinte centavos es la tarifa que tendrán que pagar los motociclistas para estacionar sus vehículos, luego de la ejecución de un proyecto que permitirá también a este gremio dejar sus motos en espacios seguros y sin riesgos de accidentes. Los conductores de motos sufren todos los días las consecuencias de no contar con parqueaderos establecidos para este tipo de vehículos. Tengo la bondad, no se puede parquear. ¿Qué? Porque son para vehículos. ¿Este es un vehículo? Sí, es un vehículo, pero todavía no tenemos la ordenanza para pagar, para que disponga usted estacionarse aquí. Por ejemplo, hoy lo tienes por pandemia y dos, veí esto pasar lleno, y las personas que te hacen parquear te dicen, no, allá va la moto, no, allá va la moto. En Quito existen sesenta mil motos y solo cuarenta y seis espacios para estacionar. Ante esta problemática, hasta finales de mayo, la empresa de obras públicas ejecutará un proyecto que permitirá ampliar el número de parqueaderos para motocicletas. De acuerdo al proyecto que ya lo hemos enviado para la aprobación en la Secretaría de Movilidad, se incrementará a trescientos cuarenta, con lo que dispondremos en la ciudad de cuatrocientos ocho plazas de estacionamiento. En la obra está contemplada también la regulación de una tarifa. Cobrará el cincuenta por ciento de la tarifa que actualmente se cobra a los vehículos por la utilización del espacio. Por tal razón, las motocicletas cancelarán el valor de veinte centavos por oro fracción. Actualmente las motos son estacionadas en veredas o en espacios destinados para vehículos grandes. Esto también será modificado. En la gerencia de operaciones de la movilidad procederá a la señalización tanto vertical cuanto horizontal con la finalidad de que sea muy fácil la 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 visibilidad. Entonces nosotros tenemos previsto darles el 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 mayor apoyo para que el proyecto tenga el los resultados deseados. A escala nacional hay cuatrocientas mil motos y según Asomoto este problema por la falta de estacionamientos se registra en las veinticuatro. Vive bien. ¿Qué tal amigos televidentes? Muy buenos días, bienvenidos como cada jueves a su segmento de salud vive bien. Hoy vamos a hablar sobre el denominado corona de ingue a propósito de que en Guayaquil ya se detectó el primer caso de alguien que tiene estos dos virus, el coronavirus y el dengue al mismo tiempo y es que aunque son enfermedades muy diferentes desde el punto de vista epidemiológico, ambas tienen síntomas en común. Por ello, es importante aprender a diferenciar los primeros síntomas de alarma. Veamos más en el siguiente reportaje. No es la primera vez que se registra en el país este tipo de coinfección de dengue y covid diecinueve según los expertos. En abril del año pasado ya se conoció de algunos casos de personas que presentaron esta combinación de patologías. El término real es la sindemia coronavirus dengue, es decir, que un paciente curse las dos infecciones, es decir, yo tengo coronavirus en este momento y me pica un mosquito portador del dengue y me transmite el virus del dengue. Las coinfecciones no son muy comunes, sin embargo, en el Ecuador ya se ha observado también casos de influenza y covid diecinueve, algo que puede ocurrir cuando dos enfermedades circulan al mismo tiempo en la misma zona. Si se han visto estas coinfecciones con dengue, por ejemplo, en el caso de leptospirosis, se ha visto al mismo tiempo leptospirosis y dengue. No sería nada raro que se sigan encontrando más de estos casos de dengue y coronavirus y covid diecinueve o podría ser también covid diecinueve y leptospirosis. Las dos pueden compartir síntomas como la fiebre, el dolor de cabeza, los dolores musculares, el malestar general e implicaciones gastrointestinales, pero la principal diferencia es que el dengue no afecta las vías respiratorias superiores. Se puede confundir muy fácilmente, posiblemente hay muchas de estas otras enfermedades febriles que están descuidadas por la pandemia, ¿Sí? Que pueden estar circulando en las diferentes en los diferentes sitios de nuestro país. Ambas patologías pueden ser mortales y al estar combinadas su riesgo a decir de los especialistas podría aumentar. Los pacientes que tuvieron coronavirus y también tuvieron dengue tuvieron más complicaciones porque obviamente tienen dos infecciones y esto sí provoca un problema. Ante cualquier síntoma es importante que recuerde no automedicarse y acudir de inmediato a donde un especialista. Este debe ser quien diagnostique la enfermedad o de ser el caso si existe una coinfección. En Quito, Estefany Paz, veinticuatro horas. Hay que insistir entonces en los perjuicios de la automedicación. Recuerde que si usted decide tomar alguna medicina, esto podría ocultar algunos síntomas y hacer mucho más difícil su diagnóstico. Pero Estefía, este tipo de coinfecciones, a propósito que mencionabas, ¿Se puede dar en cualquier persona o si influye, por ejemplo, un tema como la edad? Bueno, recordemos primero que las coinfecciones no son muy comunes. Sin embargo, los especialistas aseguran que a cualquier edad y a cualquier persona le puede ocurrir si es que esta está expuesta al virus. Pero también quisiéramos conocer si el dengue y el COVID-19 pueden presentarse, por ejemplo, aquí en Quito, en alguna provincia, en alguna ciudad de la sierra. Bueno, según los expertos, en realidad no o es tampoco, es muy poco probable, porque el mosquito que transmite el dengue no vive sobre los mil metros sobre el nivel del mar. Por ello, si se registra algún caso aquí en la sierra, lo más probable es que sea importado. Pero en la sierra sí se han reportado casos, por ejemplo, de coinfecciones entre la influenza y el COVID-19, como ya vimos en el reportaje. En algún momento nosotros también hicimos un reportaje al respecto, ¿No? Así es, por eso es mejor tener mucho cuidado, seguir manteniendo todas las medidas de bioseguridad para evitar estas coinfecciones que pueden alargar la los síntomas y las enfermedades. Recuerden, bueno, amigos, que si ustedes tienen comentarios, sugerencias, pueden ver al correo electrónico que ya ven en pantalla, ese pasa arroba telemazonas punto com, pueden escribirnos, allí estaremos muy pendientes de sus comentarios. Gracias, Estef, y nos vemos la próxima semana. Buenos días. Vive bien.